oración por las almas del purgatorio más abandonadas jesús mío y dios mío por el amor de la agonía que tú soportaste durante el temor a la muerte en el huerto de getsemaní en la flagelación y coronación de espinas en el camino al monte calvario en tu crucifixión y en tu muerte ten piedad y misericordia de las almas del purgatorio y especialmente de aquellas que están totalmente olvidadas de oración líbralas de sus amargos dolores llévalas a ti y envuélvelas con tus brazos en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amado señor jesús concédeles el descanso eterno y que brille para ellas la luz que no tiene fin amén